El banco británico HSBC, el mayor de Europa, anunció este miércoles una caída de beneficios del 28% en el primer semestre del año. Un descenso que supone en torno a 6.900 millones de dólares americanos, afectado por la ralentización de la economía china y el impacto del voto por el Brexit en el Reino Unido. Además, debido a la incertidumbre económica y el entorno geopolítico, junto con la previsión de que los tipos de interés se mantendrán bajos a medio plazo, abandonará su meta de obtener una rentabilidad del 10% sobre su capital tangible en 2017, por considerarla inalcanzable. Los beneficios brutos del Grupo en el semestre de enero a junio fueron de alrededor de 9.700 millones de dólares, un 29% menos que en el mismo periodo en 2015, mientras que los beneficios por operaciones retrocedieron un 31%. Los ingresos operativos netos fueron en los primeros seis meses de este año en torno a los 27.100 millones de dólares, un 14% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Douglas Flynn, presidente de la entidad, afirmó que la solidez de la estrategia de la empresa le ha permitido mantenerse en beneficios en un año turbulento. Aunque tiene su sede en Londres, HSBC es líder en Asia y sus operaciones en países asiáticos supusieron un 83,5% de sus beneficios brutos globales el año pasado.